hola y nuevo vídeo bueno corto hola amigos aquí armando un nuevo vídeo hoy tengo aquí un cargador y de qué será este cargador de una pistola de valides y asumirá con mi primo cargamos que no está literalmente cargada y esto es una m o 2 4 11 muy pesada pesa es todo metal vale es metal y metal y bueno metal y esto es de metal esto es de metal esto es de plástico y esto es de plástico su madre me he cagado hostia a veces se peta y no la puedes cargar hoy nada nada era broma hechos y hechos así pero no me da ahora no tiene ningunas balas como se queda para atrás porque se queda para atrás porque no tiene balas que quiero crear este botón de aquí este es de metal no queda para abajo y se carga es así y le damos a este botón le damos para abajo pero adentro no quiere funcionar abajo y ya está cargado ya está de todo echamos para atrás cerramos disparamos y ahora que viene pues las balas aquí tengo balas que balas pues tengo de las blancas de las duras de las de 5 mm o 8 mm no tengo ni idea me dijeron que es de que es de 5 a 8 mm y también tengo de las típicas varitas amarillas amarillas y estas sí son de 9 milímetros digo de 8 típicas varitas amarillas pues por ciertas aquí tengo balas aquí tengo aquí aquí tengo aquí un buen taquito un buen taquito de balitas bueno y de esto era el vídeo no quiero decirnos nada más porque ya no tengo nada más que deciros y nada más que deciros espero que os haya gustado nos vemos en el próximo adiós